Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el spider culé Bueno, lo que se está liando en Cannes, Barça Ay, Dios mío de mi vida, que los medios de comunicación han amanecido hoy Anunciando que Setién podría tener las horas contadas en el Barça Madre de Dios y la Virgen Dejarme que haga uno de mis super paréntesis, ya sabéis que se me dan Bueno, voy a hacer un corchete, a ver, corchete, vamos a hacer un corchete Mira, 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 mira que técnica, esto no lo hace cualquiera, esto es arte, esto sí que es arte Dejarme que haga este corchete o paréntesis porque tengo que hablar nuevamente de Messi Quiero que hagáis una reflexión, ya sé que muchos os tiraréis a la piscina De que a Setién lo echan por el desplante de Messi el otro día en Balaidos Pero parar, si Messi es el que manda y es el que provoca que echen ahora a Setién si es que lo echan Porque se echó a Valverde, si Messi quería a Valverde ¿Cómo puede ser que echaran a Valverde a mitad de temporada estando Messi a favor de que se quedara a Valverde? Pero sin embargo ahora algunos atribuiréis que se va a Setién porque Messi manda Entonces algo no cuadra, manda a veces, ahora sí, ahora no, no se sabe, no Si echaran a Valverde en contra de lo que decía Messi significa que Messi no manda Por lo tanto ahora no podemos decir que Messi echa a Setién por el desplante del otro día Que eso no quita que Messi y Setién se lleven como el ojete Y eso no quita que Bartomeu, que es un directivo y un presidente nefasto que me tiene hasta los cojones Entonces ahora resulta que quizá viendo que hay un pulso entre Messi que es el ídolo de la afición Y Setién decide que se carga al eslabón débil que evidentemente a día de hoy es Setién Porque esta directiva lo único que hace es intentar salvar su culo Y la gente se olvida porque todo este follón de Messi al que mejor le va es a Bartomeu Que estamos aquí todos debatiendo, ya haré otro vídeo de la cortina de humo nuevamente Que lo bien que le va a Bartomeu Porque hará todo el barcelonismo debatiendo si Messi es el problema del Barça Claro, Messi es el problema del Barça ¿Dónde está el señor Bartomeu? ¡Hola! ¡Hello! Bueno, he hecho este paréntesis para que no nos tiremos a la piscina rápidamente A decir que si se cargan a Setién es por culpa de Messi Creo que muchos estáis reaccionando muy así, cabreaos por la situación Porque pensar que Messi, hoy estaba viendo el vídeo de Víctor Palacios Y Víctor Palacios decía, espero que los jugadores no le hagan la cama a Setién A ver, pensar que Messi por echar a Setién va a tirar la Liga y la Champions Creo que es no conocer a Messi Me parece que es muy grave decir que este señor, este jugador Podría tirar toda una temporada a la mierda Solo porque no quiere ver a Setién en el vestuario Es que lo veo absurdo Porque entonces, cuando estaba Valverde ¿Por qué estaban tirando la Liga a la mierda? Si estaban a favor de Valverde O sea, no tiene ningún sentido Por favor mirad el documental de Michael Jordan Para que veáis un poco Como estos genios que transcienden Tienen ya, o sea, quieren ganarlo todo Lo quieren ganar absoluta Otra cosa es que puedan Otra cosa es que se vuelvan demasiado poderosas en su vestuario Y hagan ciertas cosas dentro del vestuario Que incluso a otros compañeros les molesten Esto es posible Y lo vimos en el documental de Michael Jordan Pero que Michael Jordan perdió las ganas de ganar No se le ve en ningún momento Estos tíos siempre quieren ganar Pero bueno, no me quiero desviar del tema Vamos a hablar de Setién Que os haré otro vídeo de este asunto De Messi y Bartomeu Y lo que está pasando en el Barça Vamos a centrarnos en Setién Que hoy los medios lanzan la noticia De que Quique Setién Podría tener dos partidos de margen Que podría ser uno El de hoy 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 podría ser el fin de Quique Setién Y aquí hay que preguntarse Repito Esto no lo provoca Messi Porque Messi no puede provocar la marcha de Valverde Porque él no quería que se fuera Esto es una directiva Que yo ya avisé el año pasado En una entrevista con Dani Sanabre Os dije Bartomeu Se está guardando una carta Por si la cosa se tuerce este año Tener donde tirar para echar al entrenador Es decir, se lo guarda como comodín Para poder desviar la atención Acordaros Y si no ir a buscar La rueda de prensa De presentación De Quique Setién Y lo que decía Bartomeu De este entrenador Que se quiere cargar Ahora No le ha dado tiempo A hacer absolutamente nada Y ya se lo quiere encargar ¿Qué clase de cuerpo directivo es este? ¿Qué clase de proyecto Nos tenían montado para este año? Valverde como comodín Para, por si la cosa se ponía fea Tener a quien cortarle una cabeza Misión cumplida La cosa se puso fea Le cortan la cabeza Traen a Quique Setién A bombo y platillo Haciendo ver Que el Barça está armando Está liando un pollo De Hostia, viene Quique Setién El cruicismo Se viene de cabeza No sé qué Porque yo hice el vídeo Y ya os avisé Cuidado que cambiar De entrenador a mitad de temporada Por mucho que algunos Estemos contentos De que se va Valverde Es muy mala noticia Y dije Esta rueda de prensa De hoy Nos la están vendiendo Como algo emotivo Como algo De gestión De puta madre Y yo os advertí Tuve muchos comentarios Que me dijisteis Ya, ahora es el momento De estar contento No querías que se fuera Ahora otra vez tirando mierda No No es tirar mierda Es que Por más que uno quiera Que se vaya Valverde Cambiar de entrenador A mitad de temporada Solo significa Que las cosas van mal No se puede vender La entrada De un nuevo entrenador Que tiene que agarrar Al equipo a mitad Que le tiene que cambiar rutinas Que le va a cambiar La metodología Que tiene que volver A hacer pretemporada No podemos pretender Que ese proyecto Sea un proyecto Saludable Ya arranca mal Por lo tanto La culpa Evidentemente Aquí no es de Quique Setién Pobre Quique Setién Se está comiendo Un marrón De la hostia Lo único que espero Bueno, que se lleve Su gran indemnización Y mira Ahora ha sido Como una pequeña lotería Pues he estado Tres meses O seis meses En el Barça Bueno, con la pandemia Pues tres efectivos O cuatro Y me he echado a ganar pasta Oye, que le den por culo A todo el mundo O sea, que Quique Tranquilo Que tus cabras Te están esperando Pasa de esta gente Te han cogido Como entrenador Para poderte quemar A la mínima Que se jodiera todo Y efectivamente Ahora que la cosa se jode Que ya venía jodida No es tu culpa Ahora resulta Que te vuelven a echar Y aquí Están todos tan panchos Ahora a ver Cuál es la excusa De los mismos Que hace cinco meses O en enero Cuando viniste O lo que sea Nos decían Que tú eras El Bueno Eras la hostia Y eras la bomba Y un mensaje Súper ilusionante Que yo no me compré Yo ya avisé Que nos la estaban colando Con esa rueda de prensa Que parecía Que estábamos aquí Haciendo el gran proyecto Del año Y era una milonga Como un piano Y lo advertí Y perdón Que me auto Haga referencia A mí mismo Pero claro Es que hay cosas Que las veo tan claras Que luego suceden Y dices Claro Si es que yo lo dije Si es que Porque Joder Es que estoy viendo Lo que estoy viendo Y yo no voy a decir Lo que no veo Y ahora me parece Que tenemos que tener Mucho cuidado Con las siguientes maniobras Porque Bartomeu El mundo deportivo Dice que Bartomeu Ha ido a casa de Setién A reafirmarle en el puesto Cuidado Cuando mundo deportivo Si yo soy Setién Y mundo deportivo Dice Que Bartomeu Ha venido a reafirmarme En el cargo Cuidado Porque te están a punto De clavar el cuchillo En la espalda Quique Date la vuelta Que se viene La tropa esta Con los cuchillos así A darte por el saco Si mundo deportivo Dice que te reafirman Estás muerto Tío Lo siento mucho Te acaban ya de liquidar Esta gente Es traicionera Y cobarde De cojones Estás liquidado Tío Y me sabe fatal Lo único que pienso Como digo Es que te den una Que no les perdones Ni un puto duro Y te vayas feliz A tu tierra Y que les den Por el saco En estos momentos Al Barça Para darle Hacer una butifarra Así a estos dirigentes Y a tomar por el culo A tu casa Y me alegraré por ti Porque mira Valverde le ha cambiado la cara Valverde se fue del Barça Y ahora se le ve un tío feliz Este club Ahora está muy viciado Señores Está muy viciado Aquí no hay Dios Con esta directiva No hay entrenador Con cara y ojos Que se quiera venir A este club Vamos a tener que tirar De García Pimienta Que yo no digo Que sea ni malo Ni buen entrenador Pero vamos a tener que tirar De García Pimienta Del entrenador Del filial Para acabar Para intentar ganar La Champions Nuevo proyecto Desgobierno total Evidentemente Ahora sí que Ya podemos Los jugadores Evidentemente Van a dominar el vestuario Si viene García Pimienta De arriba abajo Es culpa suya Relativamente hablando O sea Que es culpa suya Si tú tienes un proyecto Donde el entrenador Sabes que es Incuestionable Para la junta directiva Porque es el dueño Del proyecto Tú no te le subes Tanto a las barbas Pero cómo no te vas A subir a las barbas De un proyecto Que te lo desmontan Cada tres meses Es que no tiene Ninguna credibilidad Es que los propios jugadores Ya no le dan credibilidad Al tío que entra Saben que es interino Todos O sea Que venga García Pimienta Todos saben Que es un entrenador Circunstancial El problema con Kike Setién Era ese Tú metes a un entrenador A mitad de temporada Nadie cree En ese vestuario En el entrenador Está entrando a mitad de temporada Te está rompiendo Todas las rutinas Te está rompiendo Todo lo que ya tenías armado Con el otro Especialmente si al otro Te caía bien O te gustaba O lo que sea O te dejaba hacer Lo que tú querías Bueno es lo que queráis Te han cambiado la rutina Ahora Otra vez Se ha cambiado a los jugadores Otra vez cambio de rutina Claro Los jugadores se van a subir A la barba Evidentemente Pero esto no es problema De ellos Esto es problema De la dirección Que permite Una estructura Debilitada De arriba a abajo Y entonces Todo el mundo Se desajusta Y todo el mundo Se sale de la zona Que le toca Eso sí es simple Y hasta que no haya Un liderazgo En la parte presidencial Que es la única Parte de un club De fútbol Que puede tocar Todos los factores Que impactan En el buen funcionamiento De ese club Solo el presidente Y su junta directiva Puede tocarlo todo Política de cantera Política de fichajes Política de scouting Política del césped De la portería De las gradas De la venta De la parte digital La única Los únicos capacitados Para tocar Toda la estructura Son los directivos Y si el club Está hecho una guarrada Es responsabilidad De los putos directivos Que están en estos momentos Que han dejado Que este club En los últimos seis años Quede hecho unos zorros Y este ya no hay Dios que lo levante Excepto que venga Alguien con conocimiento Y vuelva a armar Una estructura deportiva Correcta Que influya Respeto En ese vestuario Esté quien esté Si nos tepillamos A toda la plantilla Y traemos a jugadores De élite Como no haya Una buena estructura Volverá a haber despelote Esto es así Volverá a haber despelote Si no Lo decía ayer Preguntaros Por qué en el Liverpool O en el Borussia Dortmund O en el Bayern No hay estos despelotes ¿Por qué? Pues porque es muy fácil Porque la estructura jerárquica Y el armado Está impecablemente Estructurado Y en el Barça Es una mierda Es una mierda No hay ningún tipo De orden Ni control Porque esta directiva No sabe lo que hace Tiene un juguete En las manos Que no sabe hacerlo jugar Porque no saben Y punto Y llevan muchos años Y aquí el socio Tiene muchísima culpa De esta mierda Como el Barça Se cargue a Setién Esto va a ser De traca Y la traca No está en el vestuario La traca Está en las oficinas Señores La traca Está en las oficinas Esta gente Es la que trae A Valverde Esta gente Es la que no echa A Valverde a tiempo Esta gente Echa a Valverde a destiempo Esta gente Trae a Setién Y monta un circo Haciéndonos creer Que vamos a ganar El triplete Gracias a que viene Quique Setién Y ahora se cargan A Setién Tela marinera Bravos señores Por destruir el Barça De mala manera Somos una mierda Esta es la gente Que se saca a Artur Un fichaje Que hicieron ellos Como apuesta de futuro Para traer a Pjanic Fantástico Sí, sí señor Esto debe ser Messi también Sí señor Ala Lo dejo aquí Como se cargan a Setién La vergüenza El bochorno De esta directiva Ya es infumable Es insoportable Y el socio Verdaderamente Como aquí no hay Una puta moción De censura Verdaderamente El Barça se merece Todo lo que le está pasando Todo Verdaderamente Somos un circo Y aquí como no venga Alguien a poner orden Esto va a ser De traca Estoy ya hasta los cojones De verdaderamente Y además estoy hasta los cojones De que nos desvíen la atención Con temas que no tocan Hacen falta elecciones Ya Por favor Ya Este verano O sea ya No, este verano no Ya O sea ya estamos en verano No se que digo Estoy allí charrao Hacen elecciones ya Yo no quiero empezar La próxima temporada Con esta junta directiva Nos van a hundir el club Pero bien Económicamente Y deportivamente Hundir Nos vamos a la mierda Con esta gente Ya es que ya Tenemos que tenerlo claro Nos vamos a la mierda Suscríbete 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 Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Gracias.